Receta de limonada brasilera que tiene leche condensada y lima. Así que la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, vamos a cocinar. Y la verdad que yo ya quiero que llegue el verano. Tengo mucha sed, hablé un montón. Y de eso se trata hoy nuestra receta viral. ¡Pero no estoy sola! ¡Ya llegó Lea! ¡Hola! ¡Hola Lea! ¡Ay gente, tú Brasil! ¡Oh my God! ¡Vamos a hacer una jornada! ¡Ay! ¡Caroto de Panema! ¡Brasil! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, mucho picado! ¿Ah, dice que es de zambar? ¡Muy bien! Te voy a llevar al carnaval de corrientes. ¡Listo! ¿Te animás? Obvio. Siempre. Vos sos todo terreno. ¡Yo voy a todo terreno! Amigo, qué lindo que estás. ¿Te gustó? Es que dije colorido. Sí, Brasil. ¡Brasil, colores, limonada! ¡Vamos! Porque hoy vamos a hacer una limonada que no es la típica limonada. Tiene un ingrediente que yo digo, ¡apá los brasileros! Vean que son contundentes. Sí, sí, sí. Son contundentes. Son contundentes. ¿En todo sentido? Sí, en todo sentido. ¿Vos estuviste hace poco en Brasil? No puedo contar mucho. Solamente voy a decir que... ¡Qué contundencia! Bueno, vamos a ver primero. Vamos a refrescar la memoria de cómo se hace esta limonada brasileña. Vamos a ver el video. ¡Brasil, recibe qué se siente! ¡Tené en casa a tu papá! ¡I'm so sorry! ¡Inglés, de repente! ¡Ah, inglés! Se me confundieron las nacionalidades. O sea, es limonade. Es limonade. ¡Amor! ¡Vamos a ver qué buena limonada! Leche condensada. ¿Cómo quedará? Creo que es como el toque de allá. Viste que la leche condensada ya se hace cochinio, un montón de cosas. ¡Ah, en serio habla portugués! ¡Lo amo! Entonces, es como el toque de Brasil es la leche condensada. Bueno, primero vamos a arrancar cortando los... ¡Limo! ¡Ay, ya estoy para la esquina! Vamos a correr esto para acá, para acá, para acá. Muy bien. Tres limoncitos que en realidad no son limones. Son limas. Limas. Importante que sean limas, porque si no, no te cortes el dedo. Encante el olor que tiene la lima, es como... Ahí está. No, la lima es... Es como que te transporta a Brasil. ¡Oh, yeah! ¿Qué parte de Brasil conoces? Río, San Pablo, Bucio, Florianópolis... ¡Ah, te conocés lindo! Sí, conozco. Me encanta Brasil. Amo Brasil. Amo Brasil. No voy hace mucho. La última vez fue en el 2008. En el 2008. No, no está, ni el Cristo reventado. Así está, el Cristo. Fui al Zambódromo, todo. ¡Qué increíble el Zambódromo! ¡Ay, es increíble! Esto lo vamos a hacer en la licuadora de Electrolux, que es espectacular. Nos facilita esta tarea. Vamos a poner todos los limoncitos. Y a ti, poné un poquito de agua. Agua, menos mal que te tengo. No sé qué harías sin moja, amigo. Ponemos agua. Más, 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 más. Más. ¡Ay! ¡Más! ¿Más? Sí, sí. Más. ¿Ahí? O más. Muy bien. Ahora, atención. Porque lo vamos a... Atención. Atención. A licuar. Esto lo vamos a colar. Ahí está. Ahí está. Y esto lo volvemos a tirar en nuestra licuadora. Sí, porque ahora falta la magia. Mirá el color que tiene. El color pistacho. Le vamos a poner la leche condensada. Ahí. Y, por supuesto, una buena limonada lleva mucho hielo. Así la hacemos bien. Frozen. Bien frozen. Ahí está. Tres hielitos. Y a ver qué sale de esto. Me intriga un montón. A ver, a ver. ¡Uh! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Me intriga mucho saber cómo queda con la leche condensada. Voy a dar... ¿Hasta arriba? Sí. ¡Qué rico! A ver... Y pará, pará, pará. Falta el toque final. ¿Cómo que toque final? ¡Ah! Un limancito. Se unió el titán, ¿eh? No tenía que quedar hasta acá arriba. Bueno, amigo, chin chin. Chin chin. Chin chin. ¡Qué rica! Tremenda. Muy rica. ¡Muy rica! No, no. Creo que la había probado en algo. ¿Sabes qué me hace acordar? A la Kill and Pie. Sí, a eso. A la crema de la Kill and Pie. ¡Mmm! No. Espectacular. Bien para el veranito. Bien para el veranito. La Pile, te mandaste esta limonada brasilera. Amigo, gracias por ayudarme. No me hubiese salido. Gracias a ustedes por invitarme. Y siempre que quieran vengo. Te amamos. ¿Sabés que te amamos? Y te pueden escuchar todos los días. Me pueden escuchar todos los días en Rumi de 11 y media a 14 horas por la casa. No se lo pierdan porque es un show. Lean. Y nosotros nos vemos en otra receta viral. Chin chin. No se lo pierdan.